El nombre sea de Dios, el nombre sea de Dios, el nombre sea de Dios, el nombre sea de Dios. ¡Eso! ¡La mano, la mano! ¡Apíso! ¡Apriétate, compadre! ¡Apriétate! ¡Aquánsele los huevos! ¡Aquánsele los huevos! ¡Vira, vira, vira! ¡Apriétate! ¡Ese viene la mano poliona! ¡Sí, señor! ¡Prepara punta fuego! ¡Aguas que atrona! ¡Aguas! ¿A dónde vas cabrón? ¡Ey! 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 ¡Ana Gabriela que va! ¡Ahora pues va! ¡Ahora cabrón! ¡Eso cabrón! ¡Fialón güey! ¡Eso cabrón! ¡Eso cabrón! ¡Eso cabrón! ¡Eso cabrón! ¡Juancelo panzón! ¡Ey! ¡Eso cabrón! ¡Ay! Gracias por ver el video.